A lo largo de esta semana les hemos informado de la desaparición del Natudelia Zaragoza de Fútbol Sala Femenino. Esta mañana hemos hablado con su presidenta, María Teresa Cortés. Asegura que ha tenido que poner de su bolsillo más de 100.000 euros para poder terminar la temporada y satisfacer los pagos pendientes con jugadoras y proveedores. Con el equipo descendido, los problemas económicos han obligado a Cortés a arrojar la toalla y no inscribir al equipo de cara a la próxima temporada. Yo lo hacía con tanta ilusión y no sé, además yo les tengo mucho cariño a mis chicas y tal. Pero claro, este año ya no podía yo económicamente, si tuviera un gran negocio, que dijera, bueno, pues este dinero yo lo destino al equipo. Los nietos dicen, ahora la abuela no nos da paga, porque como se lo está gastando en el deporte, decían los pequeños. Desde el ámbito político, Chunta Aragonesista pide más respaldo al deporte femenino. Consideran que no se fomenta lo suficiente y que eso lleva a la desaparición de equipos. Proponen en las Cortes que el Ejecutivo defina antes de que acabe el año un programa modificando su política actual. Que presenten un plan para que la igualdad de oportunidades sea un eje fundamental en la política deportiva del gobierno de Aragón, en coherencia con lo que el propio gobierno ha reconocido, que son esas carencias, esas discriminaciones.